Hola que tal Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria Continuaremos con este segundo capítulo del curso, o el video curso de SystemD en donde vamos a ver como trabajar con los diferentes servicios con esta suite informática bueno, eso fue lo que pasamos en el video anterior gestión de servicios aunque es similar en algunos aspectos con el servais, el nombre del servicio y el comando o la acción a realizar acá cambia un poquitico la estructura vemos que primero se escribe el comando SystemCTL, después la acción a realizar y sobre que unidad se va a colocar normalmente por defecto se coloca name punto service o el nombre del servicio que se va a reiniciar lo que en realidad se hace el mismo SystemD detecta si es un servicio si es una unidad etc. entonces nosotros podemos o un target como tal un objetivo el lo detecta automáticamente pero nosotros podemos colocarle si es un servicio o un target vale bueno vamos a iniciar con estos comandos quedemos ahí vamos a abrir un segundo la consola bueno vamos para iniciar un servicio en este momento estamos en un CentOS vamos a ver parece que me cambió la IP vamos a conectarlo nuevamente correcto me cambió la IP dice que la conexión me la ha rechazado vamos a dar un pin ahí está vamos a a mirar el servicio ok está parado vamos a darle un service un system ctl start sh service listo ahora si volvamos acá listo bueno listo entonces nosotros para iniciar un servicio solamente escribimos el comandosystemctl start y el nombre del servicio digamos que en ese momento sería ssh ahí hemos iniciado nuestro servicio como ya está iniciado pues obviamente no pasa absolutamente nada nosotros podemos ver el estado de un servicio con el comando status con la opción status vemos que me dice desde qué hora está iniciado ven los documentos correspondientes a ese servicio en qué página el manual está o sea en qué modo el manual está ya sea modo 8 o el modo 5 en los manuales 5 el proceso principal como tal los id y el grupo que le está ejecutando acá lo tenemos y ciertos logs informativos sobre ese servicio como por ejemplo que a tal hora empezó a iniciarse la escucha del servicio ¿cierto? tanto ipv4 como ipv6 y la conexión que acabo de realizar por el puerto 4776 ese es el estado si nosotros quisiéramos parar el servicio lo mismo si está en CTL stop y ahí mi servicio pierde ese estado o sea se para pero como yo en ese momento tengo una conexión activa con el servicio pues obviamente no lo para de forma abrupta por eso yo puedo seguir trabajando desde mi consola si yo cierro la consola vamos a cerrarla tenemos que hacer nuevamente la conexión vemos que ya no me puedo conectar porque el servicio después de pasar a activo con una conexión abierta o un socket abierto pues obviamente después de que está parado pues obviamente ya no me puedo conectar nuevamente entonces lo que tengo que hacer en ese momento es nuevamente iniciar mi servicio para poder conectarme vamos a a verlo efectivamente ya lo tenemos y hemos iniciado nuevamente podemos reiniciar un servicio con el comando de esto restart con la acción restart ahí hemos reiniciado nuestro servicio entonces si le damos esto un systemctl status vemos que hace 7 segundos fue reiniciado ¿ven? y ya no tenemos los logs del histórico del servicio si tuviéramos el servicio iniciado desde hace mucho rato pues tendríamos mucho más logs ¿no? podemos recargar un servicio con la opción reload en vez de restart entonces ¿para qué se utiliza la opción reload? para cuando solamente hacemos modificaciones al cambio al archivo al archivo del servicio como tal como es el sshd conf config entonces solamente recargamos el servicio sin necesidad de reiniciarlo para no matar las conexiones que tenemos actualmente ¿vale? también tenemos el status vamos a un momentico a mirar este vemos que el reload me cambió completamente el servicio nuevamente ¿si ven? pero en ese momento está abajo vamos a mirar nuevamente se encuentra inactivo en ese momento desde hace 16 segundos se encuentra en mi servicio vamos a ver pronto la configuración del reloj no me cargo bien vamos a ver un start ahora si está activo nuevamente se encontraba inactivo y ahora se encuentra activo ustedes dirán ¿por qué no me desconecto? por lo mismo porque tenemos todavía el socket abierto hacia nuestro servidor ¿vale? entonces si vamos a ver nuevamente el status pues ya no tenemos ningún tipo de log o información correspondiente porque lo hemos iniciado y pues vamos hemos borrado los logs del servicio activo aún tenemos acceso a los logs ¿no? bueno tenemos otro comando que me indica si se encuentra el servicio actualmente ejecutando pues por favor reinicielo en el momento hace una especie de validación si la salida es 0 pues no hace nada si la salida es 1 que corresponde al inicio arrancado pues lo reinicia el comando es systemctl con restart sh.service entonces el que hace valida si está ejecutado y si está ejecutado lo reinicia vemos que tenemos hace 2 segundos hemos activado nuestro servicio es como una especie de validación ¿no? habilitar un servicio para iniciar con systemctl enable el nombre del servicio eso significa que cuando arranque mi sistema operativo va a arrancar ese servicio lo mismo si lo tenemos para si está deshabilitado vamos primero a validar si mi servicio sh.sh está activo para que inicie con el sistema para eso escribir el comando systemctl is enable sh.service él me puede dar varios estados él me puede dar que está deshabilitado que está en proceso de arranque que está arrancado etc diferentes estados ¿cómo validamos esos estados? solamente ingresamos al manual systemctl y buscamos la opción miremos acá tenemos la tabla del significado si está arrancado si está iniciado en arranque si está enlazado si está enmascarado si está estático etc ahí tenemos los diferentes estados bueno entonces vamos en ese momento me está diciendo que efectivamente estaba habilitado para que inicie con el sistema operativo vamos a deshabilitarlo solamente le colocamos disable y efectivamente hemos quitado el enlace para que el servicio arranque vamos a mirar y vemos que efectivamente ya el servicio no arranca con mi sistema operativo vamos a volver a habilitar y efectivamente acá hemos establecido que mi servicio SSH inicie con el sistema operativo pues obviamente es es un requisito pues para yo puedo ingresar a administrar de forma remota mi servidor ¿no? bueno vamos a mirar los siguientes restablecer las unidades información de la unidad dependencia de la unidad y manual de la unidad acá tenemos información correspondiente a ciertas unidades por ejemplo nosotros hemos cambiado digamos eso lo que hicimos ahorita vamos a deshabilitarlo nuevamente digamos que hemos cambiado mucho y queremos restablecer todas las unidades o todos los objetivos servicios targets de nuestro sistema solamente escribimos el comando sistema CTL y decimos que por favor se restablezca las configuraciones de mis unidades ¿no? entonces vamos nuevamente vemos que acá vemos unas unidades por defecto que el SCH vamos a mirar nosotros lo hemos desactivado acá lo desactivamos ¿si ven? y acá lo avaliamos que efectivamente está desactivado vamos a validar ahorita como está vemos que nuevamente pasa a ser habilitado por lo mismo porque por defecto el SCHD está habilitado ¿no? información de la unidad vamos a ver información sobre el servicio esto SCHD entonces esa información que me arroja acá es muy importante ya que me dice cuando inició el servicio desde cuando se ha iniciado el servicio el uso que permisos tiene para utilizar esto la procesadora la memoria RAM que límites tienen acceso a los sistemas de archivos acá tenemos toda la información sobre el servicio ¿vale? cuánto tiempo ha estado en activo cuánto tiempo ha estado activo se puede parar no se puede parar etc acá tenemos podemos obtenemos información correspondiente de los servicios vemos que acá tenemos si se puede iniciar se puede desparar se puede recargar o reiniciar se puede insular por así decirlo más que todo se utiliza en los rune events en los targets de inicio del sistema dice que no etc pues obviamente acá nosotros tenemos que ingresar a mirar cada una de las características del servicio pues para definir si me interesa o no me interesa la información en una roja también tenemos las dependencias del servicio si nosotros escribimos mis dependencias de acá encontramos todas las dependencias de nuestro servicio vemos que acá tenemos dependencias correspondientes a los journals CTL que más que todo es por temas de journals o temas de registros bueno acá te encontramos más del sistema de archivos pues directamente asociados a los de systemd etc pero eso es de forma global yo quisiera saber cuáles son los servicios necesarios antes de arrancar el servicio sshd entonces digamos before entonces bueno esos son después de los servicios que se arrancan después de los de 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 mi servicio sshd lo mismo para los que son antes o necesarios para o dependencias o dependencias antes de iniciar el sshd y acá efectivamente lo encontramos que se desarrancaba el sistema que debe tener ya el store socket creado que ya el journal ctl ya debe estar creado que el servicio de los que engen de ssh ya deben de estar creados etc o deben de estar montados bien que el servicio de negocio ya debe estar activo lo mismo que el servicio del fargo el demon ya debe estar activo bien entonces acá vemos que ya tenemos información correspondiente al a qué dependencias tiene para poder arrancar adecuadamente mi servicio ¿no? bueno y ya por último aunque acá me falta también otro comando que no lo he colocado tenemos un comando que es systemctl health y el nombre del servicio que en realidad es el manual o la unidad en realidad es el manual del servicio ¿ven? es como yo ingresar solamente salgámonos un man sshd es similar a lo que tenemos acá ¿no? entonces también si estén de poco a poco pues se va a meter con ese aspecto ¿no? también tenemos otros procesos por ejemplo tenemos un sistema para matar un ¿qué? un servicio o una unidad ahí le estamos definiendo si está en ctl por favor mateme el servicio sshd pues obviamente como les mencionaba hasta en un momento está ejecutado pues porque obviamente tengo el adsocket abierto acá debe estar todo de arrancado no mira que efectivamente ya está inactivo si ven hace 18 segundos fue apagado o fue matado el servicio sshd por defecto manda un sync term que es la opción 15 que me permite que dice que por favor esto acabe el servicio de forma adecuada ¿no? no le mata no manda matarlo de forma abrupta porque pues va a quedar como modo zombie es muy probable que quede modo zombie un servicio pues los invito a que vean nuestro video de gestión de servicios en el curso de Debian medio ahí van a encontrar todo tipo de señales que se le pueden enviar ¿ven? entonces si yo salgo en ese momento de mi máquina virtual intento conectarme efectivamente no tengo conexión tengo que volver a arrancar mi servicio ahí ya lo he arrancado y ahora sí realizo la conexión y nuevamente tengo acceso a mi servicio ¿no? entonces son unas maneras que nosotros hemos trabajado con los servicios vemos que el último que vimos del kill es muy similar a mandar un kill o a los a los diferentes estos procesos de nuestro de nuestro de nuestro servidor o de nuestra consola ¿no? bueno no es más me despido recuerden que mi nombre es Fran Arbiza Navrie también recuerden que la manera que nos colaboren es compartiendo el video donde le me gusta agradecernos en los comentarios recuerden cualquier pregunta o duda en que tú que tengan pueden hacerlo en la caja de comentarios de de YouTube no es más nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto vamos a ver